Ayer no me preocupaba nada y en sus brazos descansaba ¿Cómo iba a imaginar? Se fue sin decirme una palabra ¿Para qué sirvió decirle tantas veces que la amaba? Se fue con ella el aire y la luz Mis ganas de amar Y es que ya no puedo más Porque siempre me pierdo con tu recuerdo Sabe más frío, solo intentar olvidar tu amor No sentir dolor, obligarme a perder tu calor Porque muero por dentro Fijo y me miento Desaparezco por ti Y el dolor No desaparecerá Porque he perdido esta batalla Donde solo yo luchaba Fui un ciego y nada más Tal vez, por el tiempo las heridas Que dejaste en mi vida Que marcaste en mi alma Se fue con ella El aire, la luz Mis ganas de amar Y es que ya no puedo más Y es que ya no puedo más Porque siempre me pierdo Con tu recuerdo Sabe más frío Solo intentar olvidar tu amor No sentir dolor Obligarme a perder tu calor Obligarme a perder tu calor Porque muero por dentro Fijo y me miento Desaparezco por ti Y el dolor No desaparecerá No desaparecerá No desaparecerá No desaparecerá No desaparecerá Porque muero por dentro Fijo y me miento Desaparezco por ti Y el dolor No desaparecerá No desaparecerá